Únete a mi canal de Discord, es totalmente gratis, ahí jugaremos Valorant u otro juego que les interese, ya sabes, link en la descripción Oye nena, ¿qué hora es? La hora de oír a mi corazón Estabas en una corrida de toros, ¿no es cierto? No, ¿por qué dices eso? Pero si en verdad lo necesitas, puedes... Sobre el muerto en las coronas, gracias ¡Un cliente! ¡Descuida, mostachín! ¡No te dolerá nadita! ¡Cuatro! ¡Buena suerte! Ay, ¿qué le digo? Y me dice, no, pero yo le... Oye, dos, sí a los cinco, te ves tan... tan... graciosa Espera, voy por mi cámara ¡Claro que no soy su mamá! Creo que cierta mamita está un poco enfadadita Fue lo más cercano a una amiga que he tenido ¡Tú! ¡Descuida, somos tus amigos! Solo quiere un lugar en donde la amen, hay que ayudarla Para tu información, soy muy masculino Acceso delegado Acceso delegado ¡Por favor, uno de vainilla y chocolate! Tenía que llegar al fondo de ciertas cosas ¡Como de qué colores me brasca! ¿Y tú qué dices, cuatro? ¿No quieres ser mi príncipe encantado? ¿Y dejar de estar enterrado en la arena? ¡Sácate, chamaca! ¿Juguetes? No quiero juguetes ¡Quiero venganza! ¿Sorprendidas de verme? ¿Sorprendidas de que uses un sostén? ¡No, no, no! ¡No es un sostén! ¡Es un armamento! Quiero decirte algo muy importante ¡Ah, ya lo sé, cuatro! ¡Sé que adoras los niños arcoiris como yo! Oigan, ¿no están olvidando algo? ¡Ay, sí! ¡Pronceador! ¡Es un niño loco que siempre quiere casarse conmigo! ¡Ay, pero qué romántico! ¡Menos ustedes! ¿Todos? ¿Hasta mi hermana? ¡Sí, hasta tu hermana! ¡Ratón, tú eres! ¡Oh! ¡With my baby! ¡Oye! ¿Me estás escuchando? ¡No! ¡Coloreo Iowa! ¡Me siento tan bien cuando miro tus... ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Diez ojos! ¡Pero qué bárbara! ¡Te ves muy bonita hoy uno! ¿Te hiciste algo en el cabello? ¡No, es el traje, pero no te queda el amarillo! ¡Te ves como Pikachu! ¡Pronce sobre el foro y voy a cansarla! ¡Quizá puedo esperar un poco más! ¡Es un campamento! ¿Un qué? ¿Se les olvidaron los bombones y las salchichas? ¡Número tres! ¡Transmite la contraseña! ¡La, la, 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 la! ¡Nunca debí cometer el error de enamorarme de ti! ¿Te enamoraste de mí? ¡Por favor! Solo creí que decir eso lo haría ver muy dramático. En cualquier momento, en cualquier lugar y sin hacer preguntas. ¿De qué clase de soda se trata? ¿Ah, qué? ¿No escuchaste lo último? ¡Fuegos artificiales! ¿Lo vamos a celebrar? ¿Que no me quieres? Sí, cuatro. ¿A poco no te gusta tres? Muy bien, esponjocito. ¡Se acabó! Aquí termina. Esto es por todos los amiguitos de la recámara. Osito Puchito, Mañito Juanito, Quiquito Pujitos, Chito Bailarín, ¡Fanny Berrinches! ¡Mi Poñito Bailarín! ¡Tres! ¿Qué estás escribiendo? ¡Hala, la, 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 la! ¿Me encantan las fiestas? ¿A ti también? Creo que soy cuatro. ¡Yo soy cuatro! Ah, ¿sí? ¡Entonces quién soy! Pero todavía tenemos el factor sorpresa. ¡Allá voy, señorita! Es que me hicieron más bonita que a mi hermana. ¡Oye, aquí yo soy la reina! ¡Tú calmada, anciana! Se llama esta linda y hermosa y tan tierna mi amorcito. ¡Primero muerto! Tientos de ellos brillantes, chillando, perrudos, adorables, pero dan mucho miedo. Así que ¿por qué no se van por ahí, por favor? ¡A jugar con otro niño! Bueno, entonces quiero una paleta. ¡No! ¡Oce, tocadla! ¡De la tierra y además lo ayudaremos! ¡Cuatro, activa nuestra red de defensa! ¿Cuatro? ¡No! ¡Siempre he sido un muñeco! Dos mujeres, un camino. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. ¡No se vayan! ¡Nunca me dijeron si el de nopal con chicle era doble! ¡No vuelo a los simios arcoiris con la nariz! ¡Yo los vuelo con el corazón! ¡Yo no puedo casarme! ¡Solo tengo diez años! ¡Está bien! ¡Siempre me han gustado mayores! No importa cómo te veas externamente, mientras hayas sido fabricado por un representante autorizado de la Corporación Simi Arcoiris, te amo por el Simi Arcoiris que eres. ¡Ay! ¿Por qué el berrinche? ¡No nos hizo nada! ¡Reposé eso, sabelo todo, y veremos si no estás lastimado! ¡Me duele la pancita! Estoy... tan... gordo... ¡Antes de que me encierren! ¡Solo quiero que me digas una cosa! ¿De qué colores me brasca? ¡Ay! ¡Hola, hola! ¿Petty? ¡Hola, señora González! ¡Hola, hola, hola! ¿Es mío? ¡Bravo! ¡Es broma! ¡No sé! ¡Tengo miedo de... ¡Porque no sabes! ¡Ay! ¡Sí que estás feíto! ¡Qué bueno que estoy aquí! ¡Ay! ¡Qué frío hace! ¡Es lindo! ¡Sí! ¡Si te gustan los pingüinos! ¿De veritas te mueve el tapete este tipo? ¿Verdad que no? ¡No me gusta, Cuatro! ¡Lo amo! Disculpe, señor guardia de seguridad, ¿podría decirme en dónde está el baño? ¡Oh! ¡Muestras gratis de perfume! ¡Y le aprieto otro botoncito! ¡Ay! ¡Qué lindo! Debí haberlo imaginado. Nebraska es el color de las habas y las lágrimas. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No siempre te verás joven! ¡Cómo me ves! ¡Sí dirás! Jackson dice que quiere jugar con mi simio arcoiris apestosito. Y algo de frotar atún en sus axilas. ¡Ah! ¡Maldigo el día que tu madre te trajo de juguete infernal! ¡Y alteró la tranquilidad en otro feliz hogar! ¡Déjala porque a mí nunca me dejaron! ¡Oh! ¡Lo que habría hecho por un muñeco! ¡Tengo arena hasta en los calzones! ¡Tranquilízate tres! ¡Te, te, te voy a dar un besito de tila y... Debemos encontrar el tanque con helado cremoso. ¡Sí! ¡Una manta! ¿Os has venido a esta casa sin el jarab... ¡Cállate! ¿Dónde están nuestros superpoderosos misiles antiadultos? ¡No! ¿Más oranio, señorita misil? En realidad era... ¡Ah! ¡Un fantasma espantoso! Querido conductor Zack. Hola, hola, niñita. ¡Es adorable! ¡Es un pedazo de basura! ¡Ay! ¡La hermana mayor siempre sale con esas babosadas! ¿Seguro que son las hormonas? Porque sé que te quedarás conmigo para siempre. ¿Estás loco? ¡Tigila al sindicador! ¡Ya vas! Debo ir a casa y recoger al simio arcoiris del camino. ¡¿Te sientes el camión?! De hecho, son cinco simios arcoirises, el simio arcoiris dulces sueños, el simio arcoiris de la fiesta del té y el simio arcoiris del... ¡LOS QUE SEAN! ¡Se pavo! ¡Seré tu mejor amigo! ¡Va! ¡Solo díganme, no leyes! ¡Oríllate a la orilla, niña! ¡Golpe! ¡Pero no ve que estamos teniendo una conversación! ¡Oye! ¡No nos escucharon! ¡Número tres! ¡Ven! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Guau! ¡Número tres es linda! ¿Qué? ¡Saca esa basura de tu cabezota! ¡No me veas a mí! ¡Yo no lo hice! ¡No te creo! ¡Golpe! ¡Sí! ¡Ya me convenciste! ¿Cómo sabes? ¡Y lanzamos cuarenta mil sondas! ¡Está ahí! ¡Puedo sentirlo! ¡Uno, mírala! Lo que quiero es un equipo despiadado listo para dar pataditas cuando diga... ¡Órale! ¿Qué más quieres en el salado? ¡Ni con una nalgada! ¿Y ahora qué, uno? ¡Fiesta! ¡Fiesta de lado! ¡Ay, sí! ¡Va a estar padre! ¡Pero para hoy! ¡Mami sigue molesta! Bueno, al menos yo... Creo que... ¡Guarda! ¡Déjame ver! ¡Guarda! ¿Y cómo ha estado el señor Missy? Y también sé que la culpable... ¡Es Boushee! ¡No es cierto, Panchón! ¡Y si tratar de matarnos no fue suficiente! ¡Nos martirizan con esa canción! ¡Hay algo que debo decirte! ¿Sí? ¡Dime, Cuatro! ¡Uy! ¡Pero cómo apestas! ¡Rápido, Tres! ¡Asegura el objetivo! ¡Y da aquí a Archichonki! ¿Qué es lo que querías decirme en verdad, Cuatro? ¡Se desató tu tenis! Tenemos que sacar nuestros traseros de aquí o nos tendrán que trasplantar dos cachetes! ¿Cómo puedes pensar en comida cuando nos vamos a dar en la... ¡Gracias! No podía imaginarme una fiesta de cumpleaños... ¡Ah, y a Cuatro le gusta esto! ¡Ocho dólares por una caja de galletas, pero de antiguos! ¡Memo tiene novia! ¡Memo tiene novia! ¡Ahora van a saber entre ti y el güero! ¡Aquí está su té, señora caída del cielo! ¿Gusta un poco, señora ternura? ¡Cinco! ¡Están en graves problemas! ¡Por tomar un par de barras de coco! ¡Qué manchadito! ¿Y si pedimos que nos den de su pastel? ¡Con mucha, mucha cortesía! ¡Simplemente tonto! ¡Espera! ¡Allá vienen! ¡Ay, los vistió Mitzi! ¡Ay, es horrible, horrible! ¡Horrible! ¡Adorable, pero horrible! ¡Carne muerta! ¡Ay, por favor, no! ¡Sé que la situación es mala, pero...! ¡Cuidado con el azúcar, que está muy cara! ¡Oh, yo te quiero! ¡Te quiero! ¡No, yo te quiero! ¡Te quiero! ¡Al diablo las órdenes! ¡Yo voy! ¡Engarrote se me hay! ¡Quédate ahí! ¡Dije! ¡Te quiero, señor sema! ¡Nura! Bueno, al menos no me atraparon con nada de soda Creo que los diputados, como aquellos ¡Eso es lo más estúpido que he oído! Voy a tener que decirlo ¡Te quiero! ¡Te quiero! Ahora solo falta subir las mejores frases de número 4 y 5 Solo tengan un poco de paciencia Ando algo ocupado con algunas cosas de la universidad En fin ¡Se ayunará! Adiós los Pr super ¡Más para! ¡AtCI Hour! ¡In 민 que Bohder! ¡In Ríos Prámonos! 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 En Ríos Prámonos!